¿Qué pregunta me contesta? Es que yo no contesto preguntas, yo te lo agradezco. Pero como secretaria de Estado de Comunicación... Sí, yo no sé, pero comunicar no solo es contestar preguntas, pero si te puedo ayudar... Hombre, pero es una parte importante. Ayúdeme con un tema. Hay quien dice que la responsabilidad política del caso Bárcenas se la va a llevar toda la señora Cospedal. ¿Usted qué cree que hay de verdad en eso? Ella es la única que contesta y dice su nombre abiertamente y la que le toca contestar preguntas sobre este señor. Es que este es un asunto que hasta donde yo sé están los tribunales. Y primero tienen que hablar los tribunales. Sí, pero hay un montón de noticias. Bueno, gracias a usted. Gracias. Primero tienen que hablar los tribunales y mientras los tribunales hablan y no hablan, es Cospedal la que pone la cara.